Buenas noches, bienvenidos al Gobierno Responde. Ahora abierto a cualquier tema el que ustedes escojan y nosotros encargados de buscar la respuesta a sus inquietudes. Comenzamos. Las regalías son el pago que hacen las compañías petroleras y mineras al Estado colombiano por explotar yacimientos de un recurso natural no renovable. Estas se entregan al Estado entre el 8 y el 25 por ciento del valor de la producción de petróleo crudo y esto a su vez se destina a solucionar necesidades básicas de los departamentos y municipios como educación, salud, agua potable y alcantarillado. Respecto a este tema, Wilman Castillo hace la siguiente pregunta. Quiero saber en qué consiste el plan de choque para proyectos de regalías. Bueno, con la instrucción precisa del presidente de la República el año pasado hicimos un plan de choque para la aprobación de recursos. El año pasado cerramos con 7.3 billones de pesos, la aprobación más alta en toda la historia del sistema, 6 billones de pesos en apenas 7 meses. La instrucción del presidente para este periodo que nos resta ha sido poder ejecutar y contratar estos recursos de una manera ágil, eficiente y transparente. El balance que entregamos hoy en día al país, 50 por ciento de los 6 billones aprobados en los últimos 7 meses ya están contratados y esto quiere decir que esto se va a traducir rápidamente en obras para todo el territorio. En 2010, los beneficios de las regalías solo llegaban a 9 departamentos. Hoy esos recursos llegan a todo el país y benefician con miles de obras públicas a millones de colombianos. Hace más de un año comenzó la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito que busca resolver el problema de las drogas de la mano de las comunidades y así construir una paz estable y duradera. A partir de este segundo año del programa, para asegurar a las familias mejores ingresos y también condiciones de vida digna, el gobierno nacional invertirá por familia hasta 10 millones de pesos en proyectos productivos. Adicional, se creará una línea de crédito especial. Y buscando conocer más, Martín Zuluaga tiene la siguiente inquietud. ¿La sustitución de cultivos ilícitos realmente es buena para el país? Pues el programa de sustitución de cultivos ilícitos es parte del Acuerdo Paz y le está metiendo la mano a un tema muy delicado. Y son cientos de miles de familias que en Colombia, producto del abandono, la distancia, pero también del control sobre que territorios enteros ejercieron las FARC y también grupos dedicados al narcotráfico, estas familias se vieron sembrando cultivos como mecanismo para sobrevivir en condiciones muy precarias, porque ninguna de ellas se ha enriquecido. Entonces traten de transformar la vida a estos compatriotas y transformar la vida a estos territorios, trabajando con ellos, no contra ellos, sino con ellos. Claro, cada mata de coca que retiramos, cada hectárea que se retira por parte de las comunidades afecta los ingresos de estas redes criminales y por eso se oponen a que este programa avance como ha venido avanzando. Hoy 68 mil familias están inscritas en el programa, de estas 39 mil ya han recibido por lo menos un primer desembolso en el proceso de sustitución, cerca de 37 mil hectáreas ya han sido verificadas por Naciones Unidas como que son objeto que están siendo retiradas o han sido retiradas, 11 mil 800 ya han sido retiradas de raíz por las propias comunidades verificadas por Naciones Unidas y Naciones Unidas está verificando el resto y esto no ha sido una tarea fácil. Hemos encontrado no solamente la desconfianza de las comunidades que fueron estigmatizadas, hemos encontrado la dificultad de identificar en los territorios productos alternativos a unas economías que llevan 33, 4 generaciones dedicadas a estos cultivos, se trata de cambiar esas economías que han girado el rol de los cultivos ilícitos. Hemos encontrado también la incomprensión de quienes creen que esto es un problema de arrancar unas matas y termina el asunto. El país entre el 2000 y el 2013 aspergó 1 millón 600 mil hectáreas y retiró, erradicó 600 mil, 2 millones 200 mil hectáreas intervenidas y eso no pasó nada. Estamos frente a una nueva posibilidad, frente a una gran oportunidad que ofrece el Acuerdo de Paz y es hacer esto de la mano de las comunidades, de los campesinos y en eso estamos trabajando con mucho empeño. Y el país urbano tiene que entender que esto no se resuelve a las malas, esto hay que resolverlo con los campesinos buenas y a las malas con los delincuentes. En 2012 nace Súperate Intercolegiados. Hoy más de 3 millones 700 mil niños, niñas y jóvenes de todos los municipios del país siguen mejorando sus vidas con el deporte. Cumplimos. El gobierno de Colombia y las FARC sellaron un histórico acuerdo para poner fin a un conflicto armado que desangró al país durante cinco décadas, dejando cerca de 260 mil muertos, 45 mil desaparecidos y 6,8 millones de desplazados. Ahora, la preocupación de muchos colombianos es saber qué va a pasar con estos acuerdos una vez se posesione un nuevo gobierno. Interesada en aclarar este punto, Angie Peña nos hace llegar esta consulta. Antes de finalizar el gobierno, ¿qué temas del posconflicto se van a reforzar? Bueno, hay varias líneas. Primero, asegurarnos que todo el andamiaje normativo quede consolidado. Esto significa que varias leyes que hoy se discuten en el Congreso terminen finalmente aprobadas. Dos, garantizar que la jurisdicción especial para la paz empiece a funcionar y a tomar medidas para que desaparezca el mito de que esta es una paz basada en impunidad. Y en tercer lugar, temas de reincorporación, pero más importante que la reincorporación misma, es cómo esa reincorporación impacta directamente a las comunidades con los planes de desarrollo, con enfoque territorial, donde 170 municipios ya han permitido en este esfuerzo la participación de más de 200 mil personas campesinas de esa Colombia profunda que han contribuido a generar una planeación participativa. Nunca antes se había puesto a disposición de los colombianos tantos libros como en los últimos ocho años. Cerca de 80 millones de textos escolares y de literatura están hoy en bibliotecas, colegios y hogares de escasos recursos. Y logramos una cifra histórica de lectura. Cumplimos. Tras la recuperación de los precios del petróleo y las actividades en varios campos productores para extraer un mayor porcentaje del crudo, las reservas probadas de petróleo del país reaccionaron al alza luego de una racha de tres años cayendo. El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos anunciaron que las reservas de petróleo en el país pasaron de 5,1 años en 2016 a 5,7 años en 2017. Esto quiere decir que se adicionaron 429 millones de barriles de petróleo. Caterina Castilla, desde las calles de nuestro país, quiere aclarar más este tema. Yo quiero saber si la tendencia es a fortalecer las reservas. El ejercicio en esto siempre es seguir explorando. La única garantía para seguir adicionando reservas es seguir invirtiendo. El sector ha mostrado unas cifras de recuperación muy importantes en inversión. En el año 2017 pasamos de más o menos 2 mil millones de dólares a 3 mil 400. Es un salto importante en inversión y eso se ve reflejado. En el balance de reservas, en los números de producción, que como el presidente lo mencionó, crecimos 6,5% de marzo a marzo. Pero sobre todo en ese ciclo, digamos, virtuoso que es inversiones del territorio, nuevos descubrimientos, capacidad de mantener la producción y de recuperar todo el hidrocarburo que extraemos, uno para consumo propio y dos para exportaciones. En estos ocho años llevamos energía eléctrica por primera vez a más de 200 mil nuevas familias. 29 mil de ellas no tenían servicio por culpa del conflicto. Hoy tienen mejor calidad de vida gracias a la paz. Cumplimos. Son dos los frentes en los que se puede evidenciar logros en el proceso de paz. El primero es la reducción en el número de víctimas por las minas antipersonal y el segundo que la tercera parte de los municipios contaminados con minas antipersonal han sido declarados libres de estos artefactos explosivos. En 11 años, Colombia pasó de registrar 1.232 a 56 víctimas de minas antipersonal. Respecto al tema, Elizabeth Guzmán tiene una pregunta. ¿Qué va a pasar con la atención a las víctimas? Hemos identificado 22 asociaciones de víctimas de minas antipersonal en todo el país con las que, además de apoyarlos en todo el tema de la ruta de atención en salud, se firmó con la Superintendencia de Salud una circular que les recuerda a todas las prestadoras en salud, EPS, IPS, las obligaciones que tienen. Esto nos ha permitido apoyar todo el tema de atención y especialmente el ciclo de rehabilitación a las víctimas. Pero adicionalmente hemos venido fortaleciendo todos los proyectos de emprendimiento y de productividad con las víctimas. Por ejemplo, en el Cauca, con una de las asociaciones de víctimas enfocadas en etnias, hemos venido fortaleciendo todas las actividades de ERM con el apoyo de ellos. Adicionalmente, en el departamento del Tolima, con una asociación que reúne 22 familias y la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Trabajo y el PNUD, venimos fortaleciendo proyectos de productividad en temas agrícolas con la siembra de árboles de mango y de maíz, con lo cual estamos generando mayores oportunidades. Igual en Norte de Santander, apoyando el fortalecimiento de un centro de rehabilitación y en educación en el riesgo, y así en todo el país venimos fortaleciendo ese trabajo y esta asociación con las víctimas de minas. En 2010, menos de 3 millones de colombianos tenían acceso a Internet. Hoy, más de 30 millones tenemos Internet de banda ancha y además, todos los municipios ya están conectados con el mundo. ¡Cumplimos! El balance del primer mes del Censo de Venezolanos, que están de manera irregular en Colombia, reflejó que hay 203.989 extranjeros en el país, de los cuales el 88% piensa en establecerse en el territorio nacional. Ana Castillo busca conocer más detalles. ¿Cómo ha enfrentado Colombia esta situación? La verdad, Colombia nunca había tenido un fenómeno migratorio, ni siquiera en un orden menor. Colombia no había sido un país que había sido receptor de migración. Por lo tanto, este fenómeno, que muy en particular se ha acrecentado a partir de mitad del año pasado, pues ha requerido del gobierno nacional, de los gobiernos locales y de la comunidad internacional un esfuerzo generalizado. Y es por eso que el presidente nos pide hacer un seguimiento casi semanal de cómo van estas medidas, pero muy en particular, con una preocupación particular hacia los retornados colombianos, porque son colombianos que están volviendo después de muchos años y tenemos rápidamente que integrarlos en todos los beneficios del Estado. En 2010, 24 niños tenían que compartir un solo computador. Hoy, solo cuatro niños lo hacen. Y con todos los contenidos educativos, hemos entregado más de 2.400.000 gratis. ¡Cumplimos! El programa de las viviendas 100% subsidiadas ha dado prioridad a las familias desplazadas, también a las que hacen parte de la Red Unidos y a los sectores más vulnerables. También, un porcentaje de viviendas de cada proyecto han sido destinadas a los hogares afectados por los desastres naturales o a las familias que habitan en zonas de alto riesgo. Con este programa, el gobierno nacional ha promovido un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado para definir un método de selección objetivo, ágil y transparente. Sobre este importante tema, Amadeo Garcés tiene esta inquietud. Yo quiero saber si se superó la meta de las viviendas gratis. El presidente también había hecho una promesa. 100.000 viviendas gratis era la meta para los 8 años. Pero lo más importante es que se logró no solamente eso, sino que faltando un año, el presidente de la República pidió que subiéramos la meta a 130.000. Hoy ya llevamos 133.765 y vamos a superar absolutamente esta meta. Yo le quiero contar, a nivel nacional, no solamente nosotros entregamos vivienda gratuita, también está, como le dijimos, el Ministerio de Agricultura y el Fondo de Adaptación. En total, llegaremos a 275.000 viviendas, lo que es realmente una meta imposible de superar. Colombia no tenía un programa de viviendas gratis. Prometimos construir 100.000. Ya duplicamos esa meta y en 2018 serán 275.000 viviendas urbanas y rurales gratis. ¡Cumplimos! Y sin una cartografía actualizada e insumos mucho más precisos, es imposible que regiones como el Pacífico Colombiano mejoren su ordenamiento territorial y se consoliden como espacios donde se imponga el desarrollo. Ante esto, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi presentó un ambicioso proyecto que le daría un vuelco radical al panorama cartográfico de los cuatro departamentos del territorio, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Interesada en conocer más detalles sobre el funcionamiento de esta institución, Diana Puentes escribe. ¿Qué es el Ciaf? Diana, el Ciaf nace hace 50 años en el Instituto. Estuvimos recientemente en celebración el año pasado y allí se concentra todo el tema de investigación. Desde allí, en alianza con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con otras universidades, tenemos el único doctorado en geografía, tenemos maestrías, especializaciones, pero además allí recibimos estudiantes de todas partes del mundo. El IGAC tiene un prestigio internacional y por eso es que vienen a nuestras instalaciones a recibir el conocimiento de nuestros técnicos, de nuestros doctores. Y para resumirlo, podemos decir que el Ciaf es la cantera de investigación que tiene el IGAC, que permite enviar conocimiento, entre otras cosas, de todo el tema relacionado con la infraestructura de datos espaciales para el interior del Instituto, para nuestras direcciones territoriales y para las entidades que soliciten a través de convenios nuestro apoyo. Entre el 2010 y el 2017, más de 3.500.000 colombianos consiguieron trabajo, casi 3 de cada 4, con seguridad social. Falta, pero hoy tenemos más trabajo y más trabajo digno. ¡Cumplimos! Y actualmente en el mundo se han eliminado las fronteras, especialmente si de compras se trata, pues Internet ha hecho posible que con un solo clic podamos hacer transacciones y obtener los productos que deseamos de cualquier lugar. Sin embargo, hay que tener precauciones para que nuestras adquisiciones lleguen a nuestras manos de forma satisfactoria y para eso el Gobierno Nacional ha dispuesto de diferentes plataformas con el fin de hacer seguros estos procedimientos. Respecto a esto, Maritza Pinilla formula esta inquietud. ¿En qué consiste el casillero virtual de servicios postales nacionales? Maritza, esa es una importante pregunta porque 472, dentro de todo el desarrollo de la transformación digital, ha estructurado la figura o el producto de casillero virtual. Es un producto que permite a los ciudadanos colombianos hacer compras en cualquier parte del mundo a través de las plataformas virtuales o e-commerce y que esos productos sean direccionados hacia una dirección en Estados Unidos, de manera que desde allí hacemos nosotros el traslado de los productos hacia Colombia. Eso genera unos beneficios en los precios también a través de esos e-commerce, pero con algo muy importante y es que por ser el operador postal, todos esos productos que se mueven a través de nuestra red, que no superen el peso de los dos kilos y que no estén valorados en más de 200 dólares, estarán exentos de impuestos, generando obviamente un beneficio hacia los ciudadanos colombianos. En Colombia ningún páramo estaba delimitado. Hoy contamos con 30 ya protegidos y antes de terminar el 2018 se delimitarán los siete restantes. También dejaremos más de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas. ¡Cumplimos! La Dirección de Protección al Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia coordina la atención de las reclamaciones o quejas que se presentan respecto del servicio prestado por las entidades vigiladas o controladas. Las referidas reclamaciones o quejas se pueden presentar en forma personal, escrita o también a través de medios tecnológicos. Y buscando entender mejor, Sandra Ortega envía una pregunta a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son los requisitos para presentar una queja ante la Superintendencia Financiera? Para todos los consumidores financieros no existe ningún requisito ni ninguna formalidad para poder presentar su inconformidad ante la Superintendencia Financiera. Simplemente acercarse a la Superintendencia Financiera tenemos un punto de contacto aquí en nuestras oficinas calle Séptima número 449. Pero para aquellas personas que no pueden venir hasta acá o no pueden desplazarse, tenemos un teléfono que puede llamar a una línea gratuita nacional y tenemos una página en Internet. La línea gratuita nacional es 018-120-100 y para efectos de la página de Internet www.superfinanciera.gov.co Allí usted puede radicar su consulta, su petición, su queja, documentarse muy bien, ser muy claro en realmente qué es lo que le parece que está siendo un motivo de inconformidad. La Superintendencia lo atenderá, ya sea de manera personal o ya sea de manera virtual. A vuelta de correo le estaremos informando o por el mismo medio que usted nos radicó su comunicación, le estaremos informando cuál es el resultado de esa petición que nos ha radicado. Encontramos cerca de 1.4 millones de solicitudes con años de atraso en el viejo Seguro Social. En 2012 creamos Colpensiones. Hoy estamos al día y reconocemos las pensiones en un promedio de 45 días. ¡Cumplimos! En el año 2017, más de 6 millones de turistas visitaron nuestro país, superando en un 150% las cifras de 2010 cuando apenas llegaron un poco más de 2 millones de turistas. El balance general del sector turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señaló que Colombia creció un 28% en este indicador frente al dato del mundo en general que solo subió un 7%. Muy pendiente de este fenómeno, Marimora pregunta. Yo quiero saber si el turismo que viene de Estados Unidos a Colombia hace un aporte importante. El turismo es un gran motor de desarrollo para Colombia. no solamente para el desarrollo económico de las ciudades, sino también para el desarrollo económico del post-conflicto. La paz permite que Colombia pueda no solamente invitar a turistas del mundo, sino también a turistas a mirar el ecoturismo, la naturaleza, todas las oportunidades que presenta nuestra biodiversidad. Y Estados Unidos es uno de los principales promotores, o se quiere decir, de turistas relacionados con avistamiento de aves y naturaleza. Un número importante de turistas americanos ya empiezan a llegar a Colombia, son más de 530 mil turistas y pues esperamos que con todo lo que está sucediendo pues tengamos un número mayor. Entre los años 2010 y 2017, el número de turistas extranjeros aumentó en más de 4 millones 200 mil nuevos visitantes. Se triplicó el número de visitantes extranjeros. Cumplimos. Proteger el resultado de la actividad creativa del ser humano, tales como las obras literarias y artísticas, constituye uno de los derechos fundamentales desde finales del siglo XIX, cuyo propósito es asegurarles a los creadores el aprovechamiento y el disfrute de las ganancias provenientes del uso de sus creaciones. Por eso es importante hacer de Colombia un país que valore y respete el derecho de autor, que no es otra cosa que el reconocimiento al trabajo de nuestros autores y artistas. Al respecto, Teresa Castro envía su pregunta a través de nuestras redes sociales. ¿Qué son las limitaciones o excepciones al derecho de autor? Bueno, las limitaciones o excepciones son límites al ejercicio de los derechos por parte de los autores y titulares de derecho de autor. En los casos en que se establecen limitaciones o excepciones es posible utilizar la obra, la interpretación, el fonograma sin requerir la autorización del respectivo autor o titular y sin pagar una remuneración por ello. En este caso, las limitaciones o excepciones están consagradas en las legislaciones y el legislador en el momento de consagrarlas tiene en cuenta la regla de los tres pasos, que es que sean casos especiales que no atenten contra la normal explotación de la obra y no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o titular. El presupuesto para la educación ha sido el más alto en los últimos años. Gracias a esto, entre otras cosas, la educación en colegios públicos es gratis y hoy más de 8 millones de niños son beneficiados. Cumplimos. El Instituto Nacional de Metrología ofrece servicios de calibración de la más alta calidad en nuestro país de manera que se puedan realizar mediciones confiables y trazables a los patrones nacionales. Los servicios son prestados en laboratorios especializados y de esta forma se brinda apoyo para alcanzar una mejor calidad en los productos y servicios que ofrecen los diferentes sectores en beneficio de la sociedad. Sobre este importante tema, Carlos Puente consulta. Yo quisiera saber en qué consiste la prestación del servicio de calibración. El servicio de calibración consiste en comparar el resultado que presenta un equipo de medición contra lo que indica un segundo equipo denominado patrón de medida. La calibración permite establecer el error que tiene el equipo de medición utilizado de manera rutinaria en procesos de medición para control de procesos, determinación de resultados y toma de decisiones administrativas y técnicas. El INM tiene la función de brindar trazabilidad a los equipos de medición del país, así las medidas realizadas con equipos de medición calibrados por el INM son comparables y equivalentes a mediciones que bajo otras circunstancias se realizaran con otros equipos de medición calibrados en otro país y así lo haría el Instituto de Metrología respectivo. La travasabilidad permite obtener mediciones comparables y equivalentes realizadas sobre una misma característica en diferentes lugares del mundo, lo cual facilita el comercio internacional. Calibramos para el país instrumentos para medir longitud, tiempo, voltaje, fuerza, pH, conductividad electrolítica, entre muchas otras magnitudes. Nuestro servicio está dirigido a los laboratorios acreditados y de ensayo, que a su vez calibran los instrumentos de uso rutinario en todos los sectores productivos del país. En 2010 éramos uno de los países con los medicamentos más costosos del mundo. Hoy, tenemos controlado el precio de más de mil medicamentos de alto costo, vitales para la salud de los colombianos. Cumplimos. Ser servidor público implica y requiere un comportamiento especial, un deber ser particular y una manera específica de actuar bajo el sentido de lo público, siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con transparencia y rectitud y también favoreciendo el interés general. Desde las calles de nuestro país, Manuel Gómez tiene una inquietud sobre este tema. ¿Cuál es el aporte de la AGR para hacer de Colombia un mejor país? Me parece que un aporte fundamental que tiene que hacer la Auditoría General de la República es no circunscribir su actuación únicamente a valorar resultados desde el punto de vista fiscal de las Contralorías. Me parece que la Auditoría General de la República tiene la inmensa responsabilidad de vigilar, coadyuvar, para que se pueda realizar un control efectivo, para recuperar la confianza ciudadana. Me parece que esta es la mejor contribución que puede hacerse frente al camino de la paz, que efectivamente los recursos sean invertidos en lo que se requieren y lógicamente nosotros vigilar porque estas Contralorías Territoriales y la Contraloría General de la República estén ejerciendo un control verdaderamente eficaz y eficiente para evitar que se despilfarren los recursos públicos y tratar de erradicar o al menos de disminuir en un altísimo porcentaje la corrupción que tanto daño nos hace en el país. Colombia solo tenía 730 kilómetros de dobles calzadas. En 2018 tenemos 2.100 kilómetros construidos. Triplicamos las dobles calzadas. Más infraestructura con seguridad vial. Cumplimos. La Sociedad de Activos Especiales vela por la correcta administración y disposición de los bienes afectados con medidas cautelares y con extinción de dominio y además colabora con las autoridades judiciales en el cumplimiento de las órdenes de devolución o de destinación definitiva de los bienes. A través de nuestras redes sociales Stephanie Durán escribe. ¿Qué hizo la Sociedad de Activos Especiales para cambiar la historia del manejo que le daban anteriormente a los bienes y garantizar su transparencia? Stephanie, gracias por la pregunta. Podemos decir que SAE en la administración del frisco funciona en dos tiempos. Uno, lo recibido el 30 de septiembre de 2014 de la extinta Dirección Nacional de Estupepacientes que tiene unas cargas de administración que estamos superando a través de unos 25 planes de choque que se han desarrollado hasta la fecha para esos bienes retomarlos y meterlos en el nuevo sistema de administración que hemos adoptado y los otros son los que hemos recibido a partir de esa fecha que han entrado ya con todas las seguridades con toda la automatización y con todo el modelo que se ha venido implementando. Entre el 2010 y el 2017 más de 3 millones 500 mil colombianos consiguieron trabajo casi 3 de cada 4 con seguridad social. Falta, pero hoy tenemos más trabajo y más trabajo digno. Cumplimos. La pérdida de un ser querido es un acontecimiento doloroso que marca una familia, especialmente cuando las condiciones de la muerte estuvieron rodeadas de hechos violentos o inesperados. Para resolver una inquietud respecto a este tema, Felipe Saavedra hace la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo debo esperar para reclamar un cuerpo ya reconocido en medicina legal? Bueno, lo primero es indicarles que el reconocimiento de los cadáveres no es válido como método de identificación. Los cadáveres los entregamos una vez el Instituto los ha identificado fehacientemente. Eso significa que el Instituto debe asegurarse de que la identidad de ese cadáver sí corresponde a la verdad. Para eso, entonces, una vez nosotros hagamos los trámites ante la Registraduría General de la Nación o si es un cadáver esqueletizado o es un cadáver en proceso de putrefacción o es un cadáver quemado, tendremos que hacerle otros exámenes como odontología, antropología o, en últimas, análisis de ADN. Hasta tanto no completemos los exámenes y hasta tanto el Instituto no tenga la plena seguridad de la identidad de la persona, no podremos entregar el cadáver. En 2010, menos de 6 millones de familias tenían cobertura de gas natural. Hoy, más de 9 millones tienen conexión de gas natural. 3.400.000 nuevas familias que ahora viven mejor. Cumplimos. Muy bien, y terminamos por hoy esta emisión. Los invitamos a que continúen enviando sus inquietudes sobre cualquier tema y a que nos sigan escribiendo a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram, en donde nos encuentran como urna de cristal. A todos ustedes, gracias por su compañía y recuerden que este es el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. El presupuesto para la educación ha sido el más alto en los últimos años. Gracias a esto, entre otras cosas, la educación en colegios públicos es gratis y hoy, más de 8 millones de niños son beneficiados. Cumplimos. CREATER CREATER CREATER